Bueno, ya estamos aquí, la oportunidad de platicar con Ana Berta Melo González, la presidenta del DIF en el municipio de Guanajuato Capital. ¿Cómo estás, Ani? Qué gusto tenerte aquí. Ay, Arnoldo, no, pues más gusto a mí estar aquí acompañándote y, bueno, platicar un rato contigo de todas las maravillas que es el DIF. Y de las que están haciendo ustedes, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Cómo te va en Guanajuato Capital? Es un DIF, bueno, pues pequeño, el presupuesto no es mucho y la ciudad tiene muchas necesidades. ¿Cómo le haces? Claro, fíjate que, pues tratando de sacar presupuesto con diferentes eventos, próximamente vamos a tener por ahí una obra teatral con Cici Sandoval y Rodolfo Sandoval en el Auditorio del Estado. ¿Aportan ellos la obra? Exactamente, son los Locos Adams. Y, bueno, haciendo gestiones, haciendo gestiones y haciendo eventos en donde podamos apoyar con un poco de recursos. Siempre es muy necesario, la verdad es que es insuficiente, a veces todo para todo el dinero, para todas las necesidades que requiere Guanajuato. Y, mira, siempre, yo como siempre lo he dicho, el DIF es una institución de los guanajuatenses que, bueno, pues aprovecho a todos tus seguidores para, pues, invitarlos a que participen. Igual a la ciudadanía, a toda la gente que se acerque a recibir ese apoyo. A veces no nada más se requiere de apoyo económico, ¿eh? A veces son situaciones tan complicadas. Acompañamiento de todo tipo. Efectivamente, acompañamiento de todo tipo. Igual tenemos el SEMAIF, en donde ahí podemos, bueno, en donde tenemos un grupo de personas especializadas con abogados, psicólogos. Y ellos están muy preparados en el cual van teniendo un seguimiento estas personas y pueden hacer cualquier tipo de denuncia en cuanto a cualquier problema que tengan de violencia. De violencia. No nada más está enfocado a la mujer ni a la niñez, sino cualquier tipo de violencia puede ser ahí denunciado. Se le da un proceso y se le da un seguimiento. ¿Eso forma parte de tus programas normales? Esos son parte de nuestros programas normales. Yo tengo dos meses que implementé también el taxi preferente. Este taxi preferente tiene la capacidad para 12 personas y se hace por medio de una cita, acudimos al domicilio y se lleva a donde es necesario. Ya sea un hospital. Esto ya lo instrumentaste tú. Sí, tengo dos meses, tengo dos meses con esto el taxi. ¿Colaboran contigo las asociaciones de taxistas? ¿Cómo le hacen? No, 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 simplemente es del sistema municipal DIF. Este taxi tiene varios años que el DIF estatal nos donó y realmente no había estado en el funcionamiento adecuado. Entonces, cuando yo llego a esta administración, implemento el taxi preferente donde se le da servicio a cualquier persona. ¿Que requiere un traslado? Que requiere un traslado. ¿En situaciones de emergencia o solamente? Este, fíjate que, pues, por las condiciones de la ciudad, este taxi está equipado para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas y puede ser para 12 personas. Más bien, es para 12 personas. Me imagino que es insuficiente. Sí, sí, sí. Pero hemos tenido mucho éxito. La verdad es que nosotros tenemos una idea de que solo fueran 200 viajes al año y, pues, tan solo en estos dos meses tenemos 100, ya 100 viajes. En lo que va de, hasta marzo, a mediados de marzo. Y vas a necesitar más presupuesto para gasolina, me imagino. Claro, claro, más presupuesto. Y también, este, aprovecho, fíjate que el grupo Coca-Cola nos hizo la donación de 10 sillas adaptadas, especiales, para cada una de esas personas que tienen diferente discapacidad. Y, y, este, y pues, también vamos a hacer esa entrega de esas 10 sillas. ¿Detectaron a las personas, ya? Ya, 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 ya. Son especiales para esas personas porque tienen diferente discapacidad y, a su vez, esas sillas fueron adaptadas para sus diferentes necesidades. Esto que dices me hace preguntarme si las empresas en general pueden ser susceptibles de que tú vayas y te pidas apoyo. O sea, ¿cómo responde la empresa privada? En Guanajuato no hay muchas, pero vas y tocas puertas. No, no, no. Pues, incluso yo toco puertas donde, o sea, se requiera. No nada más en Guanajuato. O sea, donde se requiera. Igual yo les hago la invitación a toda la gente que participe. No nada más en el municipio de Guanajuato, sino todos los municipios o todas las empresas pueden colaborar. Y, claro, que ojalá y lo hagan, porque en verdad se requiere de mucha ayuda y de su participación. Y yo siempre he creído que juntos, que unidos, podemos lograrlo mucho mejor, ¿no? Y que toda esa ayuda llegue directo a las personas que más lo necesitan. ¿Tu presupuesto anual? ¿Cómo te fue en el reparto de recursos? Mi presupuesto anual? No, pues, ahí con medio Eder, con el presidente municipal. ¿Cómo se portan los regidores y el presidente municipal? Bien. También, fíjate, déjame platicarte que algunos ahí, el síndico Izaguirre, que también estoy sumamente agradecida con él. ¿Cómo se puede seguir colaborador de Revista de la ONU? El síndico en el municipio de Guanajuato, Izaguirre, hizo su donación de gasolina para el DIF. La que le toca como síndico. Sí, la que le toca como síndico, él hizo su donación y nosotros… ¿Y los demás? ¿No se animan mucho? No se han animado. Ojalá el ejemplo. Lo puso el ejemplo el síndico, que yo estoy totalmente muy agradecida. Muchas gracias, Ramón Izaguirre, por esta donación, porque se compró con esto que él donó, se compraron despensas. Estas despensas van a asistencia social. Es una área igual del DIF, en donde cualquier persona igual puede solicitar cualquier tipo de ayuda. Puede ser medicamento… ¿No les haces estudios socioeconómicos previos? Sí, también se les hace un estudio socioeconómico. Las trabajadoras sociales se encargan de hacerlo, también de ir a su casa, de verificar que efectivamente tengan esa necesidad. Y con el apoyo de Izaguirre compramos despensas. Es lo que más, la verdad, es lo que más demanda tenemos. Y se decidió comprarlas y apoyarles así. Si hay empresas interesadas en apoyarte, ¿se dirigen contigo directamente? Sí, por favor. En el DIF municipal, en nuestras oficinas, están atrás del Real de Minas, en Oriolta. Hay cualquier cosa, nosotros podemos apoyarles. Y también con mucho gusto recibimos cualquier donativo. Y pues, nada más, aprovechando también y decirles… Tengo que preguntar algunas cosas, pero bueno, aprovecha adelante. No, no, no. Igual, de la misma manera que la gente participe y que conozca todo… El trabajo voluntario, por ejemplo, se da. El trabajo voluntario también. Se da por lo tanto en tu trabajo. Sí, sí, sí. También cualquier persona que quiera participar y estar con nosotros en el voluntariado es bienvenido. Y es maravilloso. Cosas que hacer hay siempre. Claro, cosas que hacer hay siempre. Y también es importante que la gente tenga conocimiento de todos los programas que tiene el DIF. Va a ver, enuméranos algunos. Pues mira, está Redmóvil, está Casa Diferente, está Alimentario. ¿Esto lo haces con Recurso Estatal? ¿Es Redmóvil Casa Diferente? Casa Diferente. Todos los programas es en conjunto con el municipio y gobierno del estado, con el DIF estatal. Bien tu relación con la señora Maru Carreño. Bien, muy bien. ¿No importan los colores políticos? No, no, no. Incluso a mí no importan ningún color. Creo que podemos trabajar mucho mejor si nos quitamos la bandera de algún color. El apoyo es mucho más grande, creo. Y creo que, bueno, puede ser mucho más grande… ¿En qué consiste Redmóvil? ¿En qué consiste Vivienda Diferente, Casa Diferente? Mira, Redmóvil se trabaja directamente con comunidades. Son proyectos productivos que hacen que trabajen durante seis meses con tres comunidades, sobre todo con las madres de familia. Y estas madres de familia reciben… ¿Enseñarles alguna actividad o aprovechar algo que ellas sepan ya con…? Exactamente, Arnoldo. Ellas participan en esa actividad durante seis meses, de seis meses a un año, aprenden. Y bueno, pues el objetivo es que ellas emprendan algún… Enseñarlas a pescar y no darles un… Exactamente, exactamente. Y que ellas emprendan un negocio o para cualquier objetivo que ellas quieran, ¿no? Y sentir ese apoyo. Nosotros les acercamos todas las herramientas, todo lo que se ocupe para ese proyecto productivo, ya sea… ¿En qué comunidades estás aplicando esto? Esas comunidades van a… bueno, está Puentecillas, llevar hierbabuena… O sea, trato de que sea… también estoy tratando de que sea lo más lejano que se pueda, ¿no? Las yalas pegadas a las comunidades… Mayor marginación. Sí, sí, las comunidades pegadas hacia Irapuato y Dolores, tratamos de apoyar todas las 112. ¿Y las solicitan ellos? ¿Tú llegas con…? ¿Cómo hace la mecánica? Nos hacen la solicitud y se hace también un estudio junto con el DIF estatal si es viable esa comunidad para recibir ese apoyo o no. Muy bien. ¿Y casa diferente? ¿Casa diferente? También padrísimo. Fíjate que en el 2015 se logró entregar 46 casas, 46… ¿Esto también destinado a comunidad rural o también puede ser en barrios? Puede ser… pueden ser en zona urbana y en comunidad. La mayoría fueron esta vez, en este año, fue en zona rural. Mi intención es que este año se trabaje con zona urbana. Que también hay mucha marginación. Que no, eso no quiere decir que yo desatienda también las comunidades, sino quiero que sea cada… esto durante estos tres años que sea equitativo. ¿Les das material para que ellos mejoren su vivienda? Sí. La gente hace su solicitud, también se hace un estudio si son viables o no, junto con el DIF estatal, si son viables para recibir el apoyo. Y se les entrega, tienen ciertos requisitos y se les entrega el material y ellos tienen que construir su vivienda. ¿Se les supervisa de alguna manera que no se gasten el dinero? No, no, no. No, no, no. Se le va entregando, es un proceso, se le va entregando por partes el material y también tienen que tener ciertos requisitos, procesos, durante tanto tiempo ya deben de tener construido el cimiento, en otra parte, durante otro par de meses ya levantar y ya al final todo lo que es la obra… Y si a la gente le burga, pues mal harían aplicarlo en otra cosa. Oye, ¿hay intenciones de aplicar muchos recursos en los próximos meses en desarrollo social? El gobierno del estado tiene un presupuesto importante para eso. Sí, sí, sí. Y yo creo que ustedes son los que tienen el conocimiento de dónde debería ser más oportuno y más viable aplicar ese recurso. ¿Se han puesto en contacto con ustedes la Secretaría de Desarrollo Social o no? Platícame. Pues así como en contacto, más bien no he tenido la oportunidad, yo no he ido tampoco a tocar la puerta. Sí, sí se requiere. Yo a mí me gustaría invitar a la gente, es mi particular punto de vista, yo le he puesto al desarrollo integral infantil. Quisiera y me gustaría que la gente tuviera esa visión de apoyar al desarrollo integral. Creo que es de suma importancia porque, bueno, es el futuro, es el futuro de nuestro país y es muy importante que ese desarrollo… ¿Tú crees que por ahí debería enfocarse más este recurso? Yo digo que por ahí debería, es mi punto particular de vista… Ojalá te escuchen, busca la puerta del Secretario de Desarrollo Social, creo que sería oportuno, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, es mi particular punto de vista. Para fortalecer todos esos proyectos, todas esas cosas que ya existen deberían de fortalecerse, deberían de tener más presupuesto para que todas esas áreas del desarrollo del niño sean cubiertas de la buena manera, ¿no? Y entonces tengan un desarrollo y esas a su vez tengan un futuro y ser el futuro de nuestro México. Ani, pues muchas gracias por todo lo que nos comentas. Y bueno, te invitamos a que vengas también a comentarnos cómo va avanzando todo esto que tienes entre manos, ¿no? No, no, no. Muchísimas gracias. En verdad, a todos un saludo a tus seguidores, muchas gracias. Y a sus órdenes, las puertas están abiertas en el DIF para cualquier persona. Tanto para quien quiera ayudar como para quien necesite algo, por las dos cuestiones. Muchísimas gracias, Ani. No, gracias a ti. Ana Berta Melo, que es la presidenta del… ¿es consejo del DIF? No, presidenta del sistema, del sistema municipal del DIF. Municipal del DIF, ahí en la capital del estado. Un saludo a Edgar Castro también, el presidente municipal. Espero que te siga apoyando mucho. Te voy a una pausa, regreso.